No andaba, no andaba este, no andaba. No andaba, 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 no andaba, no andaba. No andaba, no andaba. No andaba, no andaba. No andaba. No andaba, no andaba. No andaba. No andaba. No andaba. No andaba. No andaba. No andaba, no andaba. No andaba. No andaba. No andaba. No andaba. Estamos entregando a la ultima Quizás Si, 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 si ¿Cuál es mi luz? ¿Cuál es la guerra? ¡Suscríbete! ¡Es que esos sonidos menos altos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Faco, cuídese de es una! Me voy a tener un escudo que hay ¿Y yo qué voy a tener aquí en yo? va a construir un escudo tambien, yo creo que yo vi uno aquí hay escudo, aquí hay escudo ah pero no están grandes vamonos, 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 tengo otro portátil no es por la normal, la escarda urbana, la silicidad del botella no, no, no oh pieta, ¿qué está haciendo aquí? acá, acá, acá tú, 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 tú ah, dejé el franco oh no 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 Paco se la que si, si molestan molestan más si, Paco se la que quitan los zombies regalo, 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 regalo bueno, bueno no claro no necesito un franco No, no, hay que buscar donde ocultarnos O ver Porque estamos en medio No hacen leña Sí, aquí arriba Sí, por eso Pero me puedo muy rápido Opa ¿Dónde está? Cuidado, cuidado Ya lo he ido también No, no, no Ay, qué madre ¡Ay, Paco! ¡Ah, pero me van a curar! ¡Paco, Paco! ¡Ah! Descarga y mátelo, Paco ¡Uf! ¡Oh! ¡Mera! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué madre francaso! No lo dejo ni salir Pues Ya los mató ¡Uf! ¡Qué madre francaso! ¡Uf! ¡Yo lo estoy viendo! ¡Yo lo sé! ¡Vienen uno atrás, vienen uno atrás! ¡Ay! ¡Obelisco le contigo! Estaban escondidos, estaban escondidos, estaban escondidos, estaban escondidos Estaban escondidos ¡Pendejos, pendejos, pendejos! ¡No pudieron correr a otro lado! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya están muertos! ¡Paco, Paco! ¡Ahí no hay! ¡Cuidado! se hay uno va solo viene 7 kills Paco la bestia uy Paco guarda esta partida menos fracasero Hágale Caraca Si, 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 si Quedan cinco Se estan agarrando, quiere decir que van unos Dos contra dos, por lo menos van a quedar Seguro construyendo, para arriba Dale ahí ahí lo tenes de frente, lo tenes de frente ¡Faco! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Una Paco! ¡Un tiro! ¡Se va! ¡Ay Paco lo dejó de tiro! Se salvó ese barbeche ¡Uy! ¡El amigo le puede! ¡Ah! ¡Vieron cagado! ¡Pero ese amigo es muy malo! Tiene que buscar como ponerse arriba y dispararle a los manos ¡Pieter! ¡Ahí va bien! ¡No nos mira! ¡Frente! ¡Frente! ¡Viene corriendo! ¡Dale uno ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ven a hacer un barbeche! ¡Esto lo vengo a peor parte! ¡Paco si la quiere guardar! ¡Delé option! ¡El apareció! ¡No! ¡La otra! ¡La otra! ¡El otro botoncito! ¡Ah!